Chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, provocarán este jueves canales de baja presión y la entrada de humedad de ambos océanos, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Además, el Frente Frío 8, al interaccionar con una línea seca sobre el norte del territorio nacional, generarán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte de Coahuila. Asimismo, se pronostican vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en estados del noroeste y norte de la República Mexicana. El organismo indicó que un sistema anticiclónico en la atmósfera generará ambiente caluroso y baja probabilidad de lluvias sobre entidades del occidente, centro y oriente de la República Mexicana. Para Tabasco, se espera cielo medio nublado con lluvias aisladas de 1 a 5 milímetros. Asimismo, ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde. Las temperaturas previstas son de 33 grados la máxima y 24 la mínima. Noticias TVT.